Hola a todos, espero estar muy bien y bueno estamos en la parte nueva 15 de Metal Gear Rising with Vengeance y vamos a continuar Cuervo mejorado de Sideward, desesperado Katana de Tenazes Bloodlust Vamos a personalizarlo rápido Vamos a dejarlo así, está, está padre así A ver, Katana Si vamos a comprar eso, es bastante bueno, que sea más fuerte Arma única, ya tenemos las estas cosas Vamos a probarlas, a ver si están buenas Si están buenas, ya Lo aumentaremos lo que sea Lo que no hemos hecho en bastante tiempo es la habilidad Las habilidades Queda de relámpago Pero bueno, ahora sí ya vamos a continuar No, no, no Sabes, este tipo de lanzamiento de espacio Una vez requiere días de preparación Solas ha estado ejecutando test flights casi todos los días por los últimos seis meses Así que no estamos rompiendo la atmósfera Ellos dicen que pueden re-route hoy No problema Increíble La Tierra es la cruz de la humanidad Pero la gente no puede permanecer en la cruz Para siempre Solo voy así como la termosfera Esta cosa no puede pasar la línea de carmen La vacación lunar Tiene que esperar Y aquí esperaba Que me traje un monolito ¡Muchas! Dos bogeys cerrando rápido! ¿Es que? ¿Quién más? El patrón de volante sugerencia de unmane MQ-320 ¡Muchas! Esto es un transportador Las opciones defensivas son limitadas ¡Miscilesarkpe�! ¡Com pink! ¡Más! Justico una Fahrt 그랗co ¡Suscríbete al canal! 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 No inventes Esas cosas del Son Son las cosas del Del que acabamos de matar Están buenas Pero son medio lenas Creo que no me lo mato Los infones Todo así Los infones No se diga Esas cosas Me extraño ¿Dónde están los otros? No se diga No se diga Que se diga No se diga No se diga No se diga Esas cosas del De matar Ahí había una cabrera ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? No, pero esperen, por aquí ya hemos pasado. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya batea la cosa. No, 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 no. Si, de rápido está. ¡Suscríbete! Tal vez se va a criticar en el modo de este Si me voy por la caja ¡Suscríbete! 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 ¡Ceño un vehículo! ¡Suscríbete! ¡Esto debería funcionar bien! Entonces esa fue la misión Muy corta la verdad Solo fue una parte Pero bueno, le voy a parar aquí Espero les haya gustado este video Denle like si fue así Y nos vemos en la próxima parte Bye